ok ok este es el vídeo número 428 del curso de proyectos de software estamos estamos de ser desarrollando un sistema para gestión de un parqueadero bastante práctico genial cierto bueno tenemos un problema yo creo que ese módulo lo dejamos listo pero dado que hemos ido modificando la estructura de la base de datos algunas cosas se han ido estropeando esa parte del proceso de desarrollo de software ok lo importante aquí en un proceso de ingeniería de software es que básicamente el el sistema se adapte a las necesidades del negocio no al contrario es es poco responsable desarrollar así porque el negocio dejaría de funcionar según su dinámica según la forma en que opera según la cultura que tiene ya el negocio para poder operar veámoslo de esa manera entonces el software tiene que ajustarse en la mayor medida posible al al negocio a los procesos para eso es el software el software es un modelo del negocio se acopla a esas necesidades bueno tan 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 entonces entonces a ver a ver permítanme un segundo estoy subiendo los vídeos este es el dashboard que utilizo para subir vídeos al canal listo 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 veamos nuevamente el error que se está generando aquí no nos dice a ver ahí no nos dice mucho acerca del problema y está bien no debería arrojar mucha información y aquí en la terminal dice que no está objejas no atribute haidi en la línea mil 407 el problema está ahí o sea no se encontró nada el usuario hay di parqueadero estamos quizás sea por el propietario quizás voy a ir un momento porque aquí se está consultando el atributo usuario a ver a ver a ver voy a regresar al modelo este este usuario este usuario representa el propietario entonces tendríamos que buscar cuáles en la sede en la que está ese usuario y a partir de ahí podemos conocer a cuál parqueadero está asignado ok entonces a ver si aquí podemos hacer lo siguiente un usuario ahí vi si yo escribo aquí tengo el corren y user en que me de la sede corren y user o sea que necesitaríamos saber hay algo que no me queda claro del todo todo yo puedo el usuario conoce el parqueadero hay di a ok ok entonces aquí debería ser parqueadero hay di quitemos esto y llamemos a esta variable parqueadero hay di parqueadero hay di tan 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 aquí le diríamos hay di perfecto vale intentemos intentemos otra vez control r donde hicimos clic fue aquí arrendamientos nuevamente el problema y aparece de nuevo en periodicidades regresemos a la terminal regresemos a la terminal a ver qué está pasando vamos a ver qué está pasando ok dice acá object parque usuario object hat no attribute parque está mal escrito parquedero dice ahí parquedero ahí ya está el primer problema realicemos esta corrección al parqueadero 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 acá perfecto listo control r bueno no era necesario damos clic aquí nos metemos arrendamientos le damos crear entonces ya aparecen las periodicidades fue así de práctico un commit para reportar ese cambio al momento de obtener las periodicidades al momento de obtener las periodicidades al momento de obtener las periodicidades parqueadero al momento de obtener las periodicidades al momento de obtener las periodicidades al momento de obtener las periodicidades que pasó ya está listo ya queda resuelta esta parte creemos un arrendamiento 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 semanal entonces semanal tarifa digamos por semana semanal serían 100 mil pesos 100 mil si pago digamos que esta persona paga siempre en efectivo guardar ahí queda entonces a partir de lo siguiente tendríamos que hacer una modificación en el una modificación quiero verificar si esta información si se guardó a ver si se carga efectivamente cuando un vehículo ingrese al parqueadero pues ya sabemos que cuando se ingrese tendríamos que buscarlo y preguntar si tiene un arrendamiento hay algo que sí es necesario mirar el arrendamiento se crea aquí pero nos falta algo importante en el momento en que se crea hay que especificarle bueno ya tenemos la fecha de inicio y si es por un mes entonces debería estar ahí preguntaríamos si está activo dependiendo de la periodicidad que haya escogido o sea que es un cálculo derivado no sería necesario agregar otra columna adicional o si queremos si podríamos crear una nueva columna en esta tabla que se llame finaliza en cierto o dos columnas adicionales inicio fin fecha inicio fecha fin entonces al momento uno podría escoger la fecha de inicio la fecha final final o la fecha final se calcula a partir de la periodicidad mes a mes si paga mes a mes pues si por ejemplo hoy es 31 de agosto paga un mes el siguiente el siguiente esto es un arrendamiento el siguiente mes digamos culminaría ya el como tal podría decir el la vigencia del arrendamiento y se tendría que cobrar nuevamente vale tendríamos que realizar esas modificaciones pero de ello nos encargaremos en los siguientes videos por ahora dejamos así perfecto perfecto los cambios están en el repositorio remoto y ya está adiós